Mis Spartans son el siguiente paso de la humanidad, nuestro destino. No los subestimes, pero por encima de todo, no los subestimes. No los subestimes, pero por encima de todo, no los subestimes. Y los guerreros nacieron para que en momentos difíciles, aunque sienta todo desplomarse, puedan entre los escombros volver a tener el control de sus vidas. Tú vas a vencer.